Música Rompen emociones que fluyen su cauce natural La noche enciende en sus camiones A orillas de este río como mar Y en su caudal Y la fluyendo por la ironía La mar de sueños risa raudales La fantasía llega a orillas Seguí gozando los carnavales Porque es ahora no hay más excusa Cruza la línea, no pasa nada Un beso de amor fatal Miradas, insinuación Aromas que no transportan Al muestre de la pasión Los miedos de un paso más La duda de un paso atrás Estimando las filosofías Espadas del que dirán Un torrente de vida Volver a verte Buscando en la raíz En la inspiración Navegando este tiempo Río revuelto En tu dirección En tu dirección En tu dirección Un viaje de fuego Un instinto en el mar La moral, tanto humo Y oscura por llegar Guerra firme Por fin, simple motivo Razón de existir Que puedo abrazarte Que voy a encontrarte Y entregarte así Inamor al arte Navegando este tiempo Río revuelto En tu dirección En tu dirección La mucha ilusión No se va a gozar Que en el movimiento Vamos juntos Me acompañar Y yo voy con vos Hoy cuando esperar Y siento en el pulso De tus latinos Donde avanzar Si puedo ser vos Y puedo ser yo Puede ser un viaje Que nos regale la creación Volver a casa Toda la vida Nos quisimos tanto Llegó la morga Que se apague el llanto Apasionada Vamos por andras Regreso a su eterno Amor, luz y color Volver a casa Se siente despierta La ciudad La otra es un ser Valida De la presente Voz y la escondida Vos de la gente Y su salud original ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡Como volante A su cantar! ¡Ay no! ¿Qué te pensás? ¿Que te tengo miedo? ¡Crisis! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Mirá como tiemblo! ¡Mirá como tiemblo! ¿Qué te pensás? ¿Que nunca bailé con la más fea? Y no Con esta cara ¿Con quién querés que baile? ¡Fucht! ¡¿Qué pas Green? ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! En Argentina se cruce hasta aquí Mientras la espero con resignación Compré la entrada de los Rolling Stones Romeo Santos y aquí los fui a ver Y ahora voy al circo de Soleil Voy fuerte, no quiero saber Si se aproxima habrá que correr Porque ya hemos sobrevivido a muchas horas Y ahora que dicen que ya no hay más viento de cola La veo venir y me asusta perder el estilo La cota de chérico está prendiendo de un hilo Solo de pensarlo me erizo, me dijo mi hermano Cuando estaba ella comía el arroz medio grano Fideos sin huevos, ni salsa, ni siquiera queso Y las hamburguesas son libres de 3 por 10 pesos Que no se nos baja el estatus gente vamos arriba Ahora en febrero hasta compra aceitito de oliva Volverá que el tiempo dentro es que no estaría dando No hay crisis, estamos apenas desacelerando Desacelerando en este país Sí, sobre todo en las cuentas de Ute, Ose, Antel Desacelerando Adiós revuelto y habrá que de mar El viento de cola donde pueda soplar Es insoportable, los precios son sables El supermercado es criminal Cuando la plata no te rinda Pan, pan, pan Es más, humilde a ver si te avivás Pan, pan, pan Hay una solución Más barato vos podés comprar En la China Compré una pollera hermosa XL y soy flaquita Igual me quedó re chica Y mi pollera amarilla Tengo, tengo una camisa negra Que en China compré barato Me la puse 10 minutos Y quedó gris el sobaco Tengo los zapatos rotos Que compré por internet En China con la tarjeta Y ahora veo que me clave Pantalón cortito Quedó el que me compré en China Pantalón cortito Quedó cuando lo lavé Una radio compré en China Que costaba la mitad La encomienda y la parte Me costó el triple que acá A una estricta de la China Primo hermano de Brulín Qué bueno para la patada Le pedimos el popurrí Muchachos Sí, señores, muchachos Llegó el popurrí, señores Sí, señor Arriba, revuelto Se pesca mejor No se ve el anzuelo Dice el pescador Subió la marea No mojó los pies Quedó atrás el 15 Vino el 16 Fue el año de los conflictos Como lo pudimos ver Le dieron nada de aumento Y palo en el codicel Por suerte estaba el maleite Poniéndole así su hombro Como marino coreano ¿Qué pasó, batata? Están todos los quilombos Arriba, revuelto Sigue la función Mientras te cantamos Sube la inflación Arriba, revuelto La pipa también Los entrambejertos Y cambiéndote Aparecieron las cables Y fueron gran novedad Abriendo una nueva era Para la tercera edad Se tropezó una viejita Cuando la fue a retirar Y aunque se cayó solita Penal para nacional Arriba, revuelto Esto es lo que hay Y si no te gusta Escucha rumbay Tenemos un canal porno Por suerte en el Uruguay Que se mueva nuestra industria Es lo más grande que hay La firmarán en TV Con el fin de innovarlo Yo prefiero las comunes Para no andar esquivando El mundial de rugby Completo me vi Y aunque puse empeño Nunca lo entendí ¿Qué tema con los taxistas? ¿Cómo se les complicó? Aparecieron los UBs Y el piso se les movió A mejorar el servicio Se pusieron enseguida Tenía que venir UBs Pa' qué batata Pa' qué Pa' que te digan buen día Arriba, revuelto Es la libertad Si vos lo entendiste Mándame un WhatsApp En acá, bruto, relajo Con el broso magistral Pues parece que al gobierno Las cuentas me dieron mal La oposición pidió informes Para ver cuánto se gasta En el último balance ¿Qué pasó, batata? Quedaban dos litros en hasta Arriba, revuelto Amor y un manchón Pobre de la hermana Se comió el garrón Es malo comer harina La leche mala también El médico ya me dijo Las grasas no te hacen bien El café, vino, el azúcar Chocolate y el helado Me mando a dejar urgente Los chorizos y el asado El asado, el asado, el asado Si me dejan Se van a arrepentir toda la vida Si me dejan Si me dejan Que en bole Van a hacer las despedidas Y que van a comer Lo que van a jeder Al quincho de Varela No me van a decir Que lo van a arreglar Con muzarella Si me dejan Si me dejan Que va a pelar el perro En su cuchita Si me dejan De donde chuparan Esa grasita Ya sé Que es raro tal vez Que si me comen Yo venga Y lo celebre Es más raro Que una carnicería Se llame El novillo alegre Si me dejan Ustedes son los que Están en el horno Si me dejan Pero que vamos a decir Sin asado muchacho Un aplauso para el quiso no quinoa Ay como te gusta la zucchini A punto jugoso Ay exquisita la milanesa de soja Dejate de joder Comer una milanesa de soja Es como comer una cubierta de auto Para eso me compro los guantes De lavar los platos Que son mucho más baratos Y vienen de varios colores ¡Estamos en el horno! Ah, cayó el sirio Yo lo traduzco Dice que el país es precioso Y que le encanta La plaza de independencia Para acampar Que está divina Dice Kifrán Corre menos que la hermana Alraín Kisher Changermankis Que dice que este año Ganan los altibankis Mijalos, mijalos Ah, bueno Los hijos del sirio Poné los fideos que estamos todos Va, 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 va Va, va, va Si me dan a elegir Entre Uruguay La bomba atómica de los jimanagasaki Elijo La bomba atómica de los jimanagasaki Porque si en una de esas me salvo Seré un ciudadano Japonés Seré un ciudadano Me ofrecen empleos Quieren que labure Aprenda el idioma Y encima me apure Por miseros pesos Locos que me dan Estoy asombrado Los precios me enervan Estar al asado Un robo en la yerba Yo no tomo mate Y me quejo igual Si me dan a elegir Entre Uruguay Y Nigeria Elijo Nigeria Angola o Benguela Me da igual Elijo Canela Ayer me robaron De forma flagrante Un velo al bigote Y cuatro turbantes Un sable nuevito Un póster de ala Lo tenía colgado Encima al barqueño Pegado al del Gucci Y los solimareños Y aunque son uruguayos Igual son unos cras A Duque Seguete gueto Seguete gueto Seguete gueto Seguete gueto Seguete gueto Seguete gueto Que artista precioso el Gucci Que actor Que silueta La verdad que una hermosura Que lindo que le va Es lindo Si Como los vecinos de enfrente Que lindo Un éxito Los vecinos de enfrente Un éxito Un éxito Que lindo que es ver Que en este país La gente progresa Negocios que prosperan Son la boca Que le venden pasta Basean los pibes Día y noche Pasan curas y gobiernos Y la boca siempre está Y la boca siempre está Y la boca siempre está Calidad La cuadra está movida De los lindos Arandeana Una vieja Pasan gorras y motitos Pucha que trabaja pila En comercio familiar Sí Es tremendo negocio Familiar Un negocio Cerraron la farmacia Del vecino El almacén de mi sobrino El kiosco de mi cuñada El local de la empanada Y la boca siempre está Ahora abrió una sucursal Atención sensacional Es genial Abierta que es un 24 horas Sacan números en cola Un portero que la informe Ya te atiende de uniforme Solo falta facturar Publicitar Más claro échale agua Más claro échale agua Cuando el negocio florece Cada cual con su tajada Los militos no ven nada Se hacen los giles los jueces Y la boca siempre está Hay que fumar Ahora yo digo Que impunidad con esta gurisa Victoria Rodríguez Debe estar arreglada Con los milicos Por eso Victoria Rodríguez Arreglada con los milicos ¿Qué tiene que ver esto? Y no mire que todos los días Sale en la tele Y te dice claramente Esta boca es mía Estado Última onda el tiroteo Que haya bandas enfrentadas Discutándose la zona Hay sicarios a la orden Y no se puede estirpar Ni siquiera maquillar Mucho menos aliviar Evitar Tranquilo que son ajustes de cuentas Entre narcotraficantes Y con esa excusa mala Vamos esquivando balas Como si esto fuera irak Si Es un campo minado de Vietnam Un día sepan Encima no es castimano El meterle al vecino la pesada Con mirada desafiante Va campante El que delinque Y el que se esconde es usted Y el que se esconde es usted Y el que se esconde es usted ¿Qué hace la justicia? Que te roban Nos agarraron de otario Se los llevan y a la hora Están de vuelta por el barrio Te pasan a saludar Cantando retirada Cantando retirada Nos estamos replegando El partido va ganando El que la lleva de costado Y en quien fierde Se que sale con el bolso a laburar ¡Sácamela! 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 Diciendo ¡Qué boquita, eh! ¿Qué pasa, doña? Doña no Señora ministra Señora ministra No soy altanera Impongo mi sello Es un atropello Ello Soy la mina dura Nunca bajo el cuello Cara de jamello Yo no te repito Un mismo taller Y a los sindicatos Tengo a mal traer Los hago bailar Y mover las caderas No sale un mango Para la escuela Tienen suficiente Para mal costar Hagan lo que digo Y no pidan más Esa venta vieja Es lo que se educan Vieja no Señora ministra Vamos Dijimos que íbamos a dar clases En verano Y cumplimos Arriba, momolandios Clases de Zumba A ver Julio Boca Seguime este paso Mira, aprende Si no me haces caso Ballet vas a hacer Pero en la pared Acá Nadie es imprescindible Ni fundamental Y usted Señor director No me mire mal Señora ministra Dígame, señora ministra Candomera Y que gobierna Barra y madera María Zumba Ella no duda Y algunos dicen Que es muy conchita Bailación de Marita Bailación de Marita Bailación de Marita Ella no se aquieta Bailación de Marita Bailación de Marita Bailación de Marita Ella no se aquieta Parate, agáchate Corre, arrodillate Y respiro Y a vos que asesine Que Dios te ilumine Séntate acá Si no Me siguen el paso Van a saltar Y usted Es de la Biblioteca Nacional A ver, salte, salte ¡Alzo de Marita! ¡No huele, huele! Bailación de Marita Alzo de Marita Esa no se aquieta Bailación de Marita Ay, ¿y qué ve? ¿Por qué se van? Vamos a cambiar el ADN del carnaval Vamos a cambiar el ADN ¿Saben tocar candombe? Yo también Porque eso salgo en la comparsa con Canela Yo soy ministra y vendo actitud Yo cuando no escultora salud Yo me subo a la mesa y ya está Y te decreto esencialidad y me pongo a bailar Sí, María Zumba tiene razón Que seis mil pesos es un montón Vamos maestro, no lloren más Háganos escuelas Preparen la clase, corrijan en casa, eduquen mis hijos, enseñen valores, practiquen taewondo por si hay una madre Ya Y todo eso Porque hice mil pesos Vamos a cambiar el ADN del carnaval Ay, no hay nadie para cambiar el ADN del carnaval A ver vos, el del bombo El del bombo Vení Continúa con el espectáculo Vamos a cambiar el ADN del carnaval Pasá por favor y continúa con el espectáculo Yo me voy Tengo ensayas con la comparsa de Canela Porque yo soy ministra y vendo actitud Lo del bombo A ver vos, el del bombo No hay nadie para cambiar el ADN del carnaval Especialidad y vendo actitud hierve el agua de la vida. El vapor de la pasión escapa con una fuerza irrefrenable y se eleva en el aire de la mañana. Desde la ventana se escucha frenar un ómnibus. Los pájaros bendicen la mañana con sus primeros cantos. Otro día que comienza. Y otro día que se me fue sin absolutamente un solo segundo de sexo. Mi vida sexual tiene menos acción que una película uruguaya. Ya he probado de todo. Incluso me compré un amuleto, un péndulo, una mamusca, una piedra pomes y un cama feo. ¿Cama? Feo. La síntesis de mi vida. Quizá ahí está el problema. Pero va a ser mejor que me vaya. Porque, amigo, ha llegado al lugar indicado. Escuche lo que tiene para decirle la murga. Escuche, escuche. Pruebe cosas nuevas, cruce la línea, rompa las rejas. Eso ya lo hice, si no pregúntenle a mis parejas. Hay que ser curioso y muy creativo en innovaciones. Llevo hecho de todo para lograr las excitaciones. Mi mujer me dijo, ¡Mátame! Y yo le cumplí el fetiche, la tía, la pata y la cama. Y me fui para el boliche. Hice el sado masoquismo y me alcanzó una vez sola. Le dieron tres latigazos. Y terminé la española. Me pidió probar juguetes porque es lo que más la excita. Y usted no supo qué hacer. ¿Cómo no? Llevé el balde y la palita. Aunque le deseo a su pareja de buen esposo. No me sale una. Y eso que intento soy espantoso. No seas tan mejor, tú compras un perfume que nunca olvides. Justo era el cumpleaños. Yo le caí con el palmo libe. Usé el cebo de la vela. ¿Cómo soy? Tremendo pancho. Se le cayó la frazada. Prendí fuego todo el rancho. Tratemos de ser más libres. Le dije y lo tomo en serio. Después dijo, ¡Ay, Roberto! ¡Ay, Roberto! ¡Ay, Roberto! Y yo me llamo Rogelio. No sé por qué me va mal. Le dije a mi esposa Doris. Le dijo, ¡Son muy ansiosos! No estimulas el clitoris. Llévele una joya que la sorprenda a un gato grande. Si es para excitarse, mejor le mando a la joya Hernández. Para acariciarla hay que saber qué zona prefiere. Es verdad, por eso la llevo siempre a Belvedere, a Maren un Fiat 600, salteándose el protocolo. Se disfruta intensamente. Claro, tenés que estar solo. Seamos más transparentes. Le dije a mi novia a Esther. Se ve que entendió clarito. Si nunca más la volví a ver. Compré una muñeca inflable. Me enamoró su sonrisa. Nos estamos conociendo. Ayer la llevó a la misa. Y la invitaron pa' que lea. Y se paró y leyó una ponencia sobre la inflación, que es su especialidad. Y yo me quedé ahí esperando y esperando y esperando. Y hablando de esperar. ¿Cuánto más voy a tener que esperar acá? ¿Cuándo me van a atender? ¿Por qué número van? ¿Pero usted qué número tiene, caballero? Tengo el 793. Ah, va por el 4. Me quedo por acá. Hace tiempo se me corta la respiración. Y llamé a la sociedad para ver un doctor. Como era especialista el que precisaba. Pa' sacar el numerito se me complicó. Llamando. 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 Arranco 6.30 a intentar y a las 11 aún esperando. Se sigue esperando. Discando. 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 Ya tengo adherido el tubo a la oreja que se me está hinchando. Dijo una señora fónica en la contestadora. Con su voz reveladora. Que me habla hace media hora. Ya le va a tocar. Ya le va a tocar. Con la musiquita típica. Inalámbrico no tengo. La vejiga se me explota. Me dan ganas de ir al baño. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Ya no puede más. Yo quiero un oculista. Una dietista. Anestesista. Un internista. O electricista. Alguien que me asista. Yo quiero que me atiendan. Que me comprendan. Que no me digan. Cada tres meses se abre la agenda. Alguien que lo entienda. Hola. Estamos trabajando para mejorar el servicio. Esta conversación puede ser monitoreada con el fin de romperle un poco más las pelotas. Gracias. Tengo piedra en los riñones. Me van a operar. A mí también me van a operar. Ya me dieron fecha y hora. Tengo que esperar. Hace tres meses que estoy acá. 27 de febrero del 2040. A las nueve. Me ingresan al block. Penando. 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 Están saturados que no dan abasto. Y siguen currando. Y siguen currando. Garpando. 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 Es ponaza porque estoy así la atención mendigando. Cuando te llega el momento y te atienden el teléfono. Vos ya lo presentías que los números volaron. Ya no queda más. Ya no queda más. Ya no queda más. Si usted quiere vamos viendo lo que vaya sucediendo. Llámenos todos los días. Por si queda algún sobrante. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Tengo que hacerme placas que me examinen. Que determinen cuál es el tema. Quiero una crema. Igual un enema. Quiero ver un psiquiatra que me medique. Para bajarme las ansiedades que me provocan. Las sociedades. No. Para el doctor Gutiérrez no me queda nada. Señora, si tiene tantas exigencias. Vaya a la medicina privada. Saqué número soltero. Y ahora ya estoy casado. Mi señora no me cree. Piensa que voy pa' un asado. Y pensar que yo llamé porque tenía arenilla. Ya se me formó un medano y me salió una sombrilla. Las piedras van aumentando. Así que estoy en alerta. Ayer me hice poner una bolqueta en la puerta. Hace ya como dos años. De noche no estoy comiendo. Pues cada cosa que sé no la manejo repitiendo. Muy rica la moña, muy rica la moña. Buen día, muy rica la moña, muy rica la moña. Lo importante es disfrutar. Mientras pasas el largo trecho. Pa' la fecha que te dan. Ni el oro copo está hecho. A dejarse de poder. Tomar medidas urgentes. Y que no se juegue más. Con la salud de la gente. Palmas, 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 palmas. Gracias, Carnaval. Gracias, Club Albatros, por recibirnos nuevamente. Estoy tan contento de estar de nuevo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá, flaco? ¿Cómo quedó acá? ¿Esto no es revista de Angelis? ¿Pero a vos te parece que esto es una revista? ¿Qué te tomaste? Un vaso de agua nomás. Sí, de la canilla. Déjate llevar a un lugar mejor Que donde voy Deja fluir En esta orilla meditar Una fluente de vida Templo del alma florida Naturaleza Legado ancestral De la energía universal Junten sus manos Y a beber de este río su paz Límpida esencia natural Somos de agua De agua somos Beban de ella Que nos refresque de este tiempo apurado Que no nos deja ver cómo va el río Somos este río ¡Nosotros también! ¡Viva! Que están riquísimas aguas Ah, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y la de ella El colivacino El gusano transparente ¡Sabor! Yo le pongo sabor Oh, le pongo sabor Con el gusto parece que tiene gotas de chofitol Él le pone sabor Al agua pone sabor Cuando tomas un trago Pone la cara como escalón ¡Pone el color con y vacilo! Yo le pongo color Oh, le pongo color Te quedó esmerilado El vaso nuevo de requesón Él le pone color Él le pone color Lo pasas a una taza Y tenés un ricote de cedrón ¡Decido sin filtro! ¡Gusano transparente! Yo le pongo el olor Ay, si le pongo el olor Te pasas unas gotas Y solo envidia De que te andiore Él le pone el olor Al agua pone el olor Si respiras muy hondo Te sale un árbol en un pulmón Agua cansada por la burocracia Agua olorosa de la edocracia Agua agredida Agua invadida Agua que quema agroquímicos soja Agua que duele en alerta roja Agua nociva Agua vencida Agua agotada que nunca previmos La vista gorda sin vergüenza hicimos Agua jodida Agua herida Agua revuelta, reunida Agua corrupta Que tranza Que mira Y esquiva Agua de turbias movidas Agua podrida Podrida De arriba Podrida Somos de agua De agua somos Beban de ella Que nos refresque de este tiempo apurado Que no nos deja ver cómo va el río Somos este río A orillas de este río De agua sagrada Tu correntada Que lleva y trae Los pensamientos De este cantar Dicen que río arriba Se fue la vida A remar Un sueño Y mordió el anzuelo A contracorriente Y volvió a soñar Somos del agua mansa Y su sonido Cual suave danza Refresca el alma Corriendo el velo De la razón Somos el remolino La turbulencia Y el mismo río Es nuestra sangre Y es el motivo De inspiración Dios De la alegría El reino de las venas Río de canciones Ofenda de cada día Danos tu ciencia Y en la sequía Danos paciencia Y la frescura De manantial Que se desborde el río De sentimientos Y estas canciones Les lleva el tiempo A contarle al viento Que ella se va Y el hijo De a laariamente Los desechos del final Tiniendo la voz Fragil hilo de cristal Fluye en su caudal Condulante ceda azul A la luz monar Si zagueando hacia el adiós Se pierde en el mar Causé de mis amores Luces y flores El carnaval Fiesta de mil colores De tradición y diversidad La y la y de tradición urgente No complaciente con lo de arriba Gracias carnaval Guarida Gracias por llenar Mi vida Gracias carnaval Mi vida En la adversidad Familia Gracias al marchar Te quiero dejar La vida Al cantar Buscando tus palmas Flota una lágrima antigua De más asonante De andar mi alegría Con tu sonrisa Renato Vuelvo a dar pelea Sano las heridas Quiero partirme la boca Cantando y amando En cada tablado Soy un adicto Soy un adicto a tu bruma Me perdí en la pluma En tu despedida Si no te canto Me muero Paro el mundo entero Y bajo tu esquina Para encontrarte de nuevo En cada botija En cada vecina Emborracharlo de estrellas Tras esa doncella Que me hace volar Te encontré en los bolsillos De una túnica de escuela Te soñé en los veranos Al cordón de la vereda Te busqué en la inocencia Y bajo un cielo adolescente Vendí el alma a tus noches Y mi juventud a tu juego Llevo encendido tu fuego Para entregarme a tu viaje De ilusión y de deseo No quiero más felicidad Que pisar tus tablas Ni más orgullo Que ser murguista Siguiendo el camino Porque es mi destino Cantarte mis versos Bajo el firmamento Del reino inmortal Mi sanación Mil veces me perdí Sin rumbo en la ciudad Un mar de alcohol Delirio y ansiedad Vino a lamer mi soledad Para el paz Un fuese que sacró Su verso del final Disparo fatal De una traición Mil Mil veces me abrazó La muerte al fin Pero aquí estoy Renacer Renacer Al sentir Como ruido en las venas Que se deborra al marchar Y cantar sin más Su promesa Y emoción Como volante allá se va Loca, zurda y callejera Con su voz elemental Soberana, su quimera Una bolsa Una bolsa Nada más Una tregua La condena Una seta de amor Un grito de gol Una despedida La promesa La promesa de volver Con un nuevo amanecer Adiós Apetejar Por este tiempo De encontrarnos a gozar Agradecer Por tanta vida Tanto amor Y sentimiento Sé que me voy Bajo la luna Otra barria La abrazaré Una vez más No se va el amor No será un final En el final Miras sin parar Hasta regresar Amor debe beber En momolandia Que saluda Y ya se va Será que el carnaval Es la alegría Más hermosa De este mundo Será que No se va Ninguna bolga Pues se queda Con la gente Chao Dice adiós Siempre volverá A cantar Por vos Chao Dice adiós Pero no se va Se queda Con vos Adiós Carnaval Carnaval Si es que me voy Bajo la luna Bajo la luna Otra barriada Abrazaré Una vez más No se va el amor No será un final Sin parar No serás El final No serás Irá sin parar Hasta regresar Amor debe beber El momolandia Que saluda Y ya se va Será que el carnaval Es la alegría Más hermosa De este mundo Será que no se va Te voy a dolar la noche que ya no me fui A los descaros que se volverá a cantar